Tras la conversación, larga conversación mantenida con el presidente del gobierno, quisiera remarcar una coincidencia en cuatro objetivos. Primero, la reducción del déficit. Después haré un matiz en torno a este punto en particular. Segundo, en cuanto a la necesidad de ir haciendo reformas estructurales. Como recién se unió, ha compartido y ha mejorado las propuestas de reformas estructurales. Hay que hacer más reformas estructurales. En tercer lugar, sobre las reformas europeas. Se necesita más Europa para afrontar en el futuro crisis como la presente. Y en cuarto lugar, fijar en este caso ya a medio plazo unos objetivos concretos de futuro europeo que realmente puedan estimular a los países y a la ciudadanía en creer que con ese planteamiento puede realmente tenerse la esperanza de una solución a los problemas presentes. Ahora bien, dicho esto, a corto plazo y como objetivo principal para Europa y para España, en singular, remarcamos y coincidimos que no es otro que el de financiar la liquidez y sostenibilidad de la deuda. Creo que se ha dicho estos días de maneras muy diversas. No puede de ninguna de las maneras permitirse que un país miembro de la Unión, en un momento dado, por la carestía de la financiación de su deuda, no pueda llevarlo a cabo. Por tanto, objetivo a corto plazo es el de financiar la liquidez y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Es lo más urgente y lo más importante. En este contexto, lógicamente, el Banco Central Europeo tiene un papel fundamental a jugar. El Banco Central Europeo, ustedes saben que es un organismo independiente, que por tanto los dirigentes políticos o los gobiernos no deben dictarle cuáles deben ser sus actuaciones, pero yo creo que tácitamente queda claramente expresado, y ustedes saben, también como yo, o mejor que yo, qué es lo que el Banco Central Europeo puede hacer para financiar la liquidez y para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Ya a corto plazo, y en el contexto de aquel cuarto objetivo que he dicho que compartía con el presidente del Gobierno, fijar unos objetivos, qué es lo que él defendió en el último Consejo Informal Europeo, y que me alegro de esa defensa hecha por el presidente del Gobierno español, ya ahí entra el tema de los eurobonos, porque evidentemente los eurobonos de los cuales yo soy partidario, lo he manifestado siempre en la Cámara, no son de hoy para mañana. El que en Europa se aplique en eurobonos necesita un proceso, por tanto, esos son objetivos a medio plazo, o, por ejemplo, el papel que pueda tener el Banco Europeo de Inversiones, etcétera, etcétera. Esto no es de hoy para mañana. Esto entraría de eso que antes dije, fijar unos objetivos de futuro europeo. En cuanto hablo de financiar liquidez y sostenibilidad de la deuda como lo más urgente, también añado, y así hemos dialogado al respecto con el presidente del Gobierno, la de las comunidades autónomas. Aquí aparece, ustedes saben que yo he defendido, y que el Gobierno de la Generalitat ha defendido también después la creación de hispanobonos. En este sentido, yo he hecho este planteamiento al presidente del Gobierno. Yo lo que puedo decirles es lo siguiente. El presidente me ha asegurado, y yo estoy convencido que así va a ser, que el Gobierno va a poner en práctica un procedimiento para resolver el problema de la liquidez de las comunidades autónomas y no dejar tirada a ninguna de ellas. Claro está, siempre que las comunidades autónomas hagan sus deberes de acuerdo con lo que se estipula en lo que ya se acordó en su día en el Consejo de Política Social y Financiera. Quiero en este contexto hacer un paréntesis, porque creo que ha habido una mala interpretación de las palabras del presidente de la Generalitat por parte de algún medio extranjero hoy. De ninguna de las maneras el presidente de la Generalitat ha solicitado la intervención o el rescate de la comunidad autónoma de Cataluña, de Cataluña. No hay motivos, ni lo ha dicho, ni insisto, existe ninguna necesidad de plantear el rescate o de plantear la intervención de la Generalitat de Cataluña. Creo que ese compromiso que acabo de expresar el presidente del Gobierno ha hecho en torno a la necesidad de que ese objetivo urgente de financiar liquidez y garantizar la sostenibilidad de la deuda también es aplicable para las comunidades autónomas y el Gobierno es consciente de ello, porque todo el mundo sabe que si a una comunidad autónoma no le van bien las cosas, al final no le va bien al conjunto de España. Hemos estado hablando también con el presidente, como no podía ser de otra manera, porque es también un objetivo, este sí también de hoy para mañana, del sistema financiero. En este sentido, yo quiero recordarles que defendí desde los primeros momentos de la crisis algo que no se hizo y que yo lamento que no se haya hecho y que lamento que no hubiese valor en aquel momento para hacerlo. Eran los momentos en que todavía se presumía que teníamos el sistema financiero más solvente del mundo y yo en aquellos momentos pedía que se hiciese un banco malo donde se instalasen todos los activos tóxicos y dejase, por tanto y en consecuencia, a las entidades financieras en condiciones de continuar haciendo su trabajo y, por tanto, una de las funciones principales que es la de dejar crédito para que las pequeñas, medianas, las empresas en general y los autónomos puedan crear riqueza que no otros son los que la crean y que solo saben hacer eso, crear riqueza y, por tanto, puestos de trabajo. Eso no se hizo, no se hizo porque no hubo coraje político para hacerlo, porque además no hubo coraje para explicar que eso podía hacerse sin necesidad de tener un coste para el erario público, para los ciudadanos, que podía hacerse mediante la financiación de unos bonos específicos, pero no se ha hecho. Y hoy todo el mundo sabe y con las noticias sobre Bankia de los últimos tiempos que el sistema financiero español tiene un problema que hay que resolver. Se han tomado medidas de recapitalización, ustedes las conocen, este Gobierno ha acordado ya dos reales decretos leyes al respecto, falta tomar decisiones sobre Bankia, faltará también tomar decisiones sobre Cataluña Caixa y las cajas gallegas, pero en cualquiera de los casos nosotros entendemos que es imprescindible ya pasar página a lo que es la situación del sistema financiero y por tanto, en este sentido, transmitir un mensaje de absoluta confianza y tranquilidad a toda la ciudadanía. Si hecho lo que se ha hecho y lo que se va a hacer próximamente por el Gobierno hubiese algún tipo de necesidad, yo creo que la propia Unión Europea debiera ser quien se encargase de la recapitalización directamente de los bancos, la Unión Europea, no el Gobierno español. He explicado también al presidente del Gobierno mi opinión, como antes les dije, introduciría un matiz al hablar del déficit público en relación a esta cuestión. Yo soy partidario, con Barsensi News partidaria, creo que lo demuestra con los hechos de la política de austeridad y de la política del déficit público, pero nosotros defendemos que sería conveniente aplicar un ritmo diferente en esa política de austeridad o de déficit público. Si alguien le dice que tiene que adelgazar 15 kilos, que no le obliguen a adelgazarlos en una semana, porque eso es imposible. Y además puede tener efectos contraproducentes. Por tanto, en este sentido, he defendido ante el presidente del Gobierno la necesidad de que en Europa se vaya explicando, y se vaya en cualquiera de los casos predicando esa idea de que el déficit hay que reducirlo, pero que el ritmo puede ser distinto. Eso sí, sin olvidar la tarea principal, que es rebajar el déficit, hacer un giro copernicano de 180 grados y olvidarnos del déficit de la política de austeridad sería suicida, pero también lo es el que simplemente pongamos el acento en la reducción del déficit. Por tanto, criterios de flexibilización. Quiero recordar que cuando se establecieron las condiciones del Tratado de Maastricht, acuérdense del tipo de interés, deuda, etc., etc., déficit público, Alemania y Francia, o en función de su situación económica, sobrepasaron el límite que había establecido el Tratado de Maastricht y se flexibilizó. Por tanto, en este sentido, creo que hay antecedentes que sin modificar el Tratado Fiscal, sin por tanto dejar de entrar en vigor ese Tratado Fiscal a nivel europeo, sí en cambio después puede haber una actitud más flexible en cuanto al ritmo a aplicar en ese pacto fiscal. Me refiero a europeo, no al que después haré referencia de Cataluña.